1, 2, 3 Podrás quemar toda mi historia Podrás quitarme la razón Podrás esconderme la memoria Pero jamás mi corazón Podrás encerrarme entre tu odio Podrás herir mi integridad Podrás encadenar mis sentimientos Pero jamás mi corazón Y es que hoy estoy fuerte Más fuerte que nunca Y es que hoy estoy fuerte Más fuerte que nunca Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Podrás mentir sobre mi tumba Podrás ocultar mi nacimiento Podrás enterrarme entre tu odio Pero jamás Pero jamás Tentarás mi corazón Pero jamás Tentarás mi corazón Y es que hoy estoy fuerte Y es que hoy estoy fuerte Más fuerte que nunca Y es que hoy estoy fuerte Más fuerte que nunca ¡Suscríbete! 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 Más fuerte que nunca ¡Suscríbete! bandita les voy a dar un anuncio les aviso que voy a estar haciendo el detrás de cámaras de este video así que espérenlo la próxima semana porque les voy a estar pasando los acordes que utilicé aquí en este cover y bueno bandita pues ya saben para que me acompañen un poquito en lo que vi detrás de la grabación de este cover ok ahora si continuamos con el video hola bandita como están bandas bienvenidos a este viernes de cover con el gran Saúl Hernández bandita claro que si uno de nuestros consentidos uno de nuestros consentidos pero consentidos de los consentidos si ustedes me conocen y me siguen desde un buen rato se habrán dado cuenta de que el primer cover así a cámara frente a cámara tocando fue de Caifane y obviamente Saúl significa para este canal pues mucho porque nos ha brindado muchísima música nos ha brindado muchísimos momentos muy buenos y definitivamente banda Saúl es un compositor que se nos ha tatuado en el alma bandita con todas sus canciones y no podría ser la excepción con esta rulita fuerte una canción de su material como solista una rulita que ustedes ya me habían pedido más de una vez bandita y que yo con mucho gusto el día de hoy les comparto banda espero que les haya gustado muchísimo el cover para mí ya saben que son muy especiales todas estas canciones ya saben que las hago con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo para estos grandes compositores que la verdad que nos han dado muchísimos momentos muy buenos y nos han ayudado a atravesar también unos momentos también un poco oscuros para cada uno de nosotros ustedes me entenderán no quiero despedirme sin antes mandarte un gran saludo y agradecerte que estás conmigo otro viernes más cantando bandita estas rulitas de nuestro rock en español que tanto amamos que tanto nos gustan banda déjenme saber aquí en los comentarios que otra rulita de Saúl Hernández les gusta si les gusta su etapa de solista para mí en lo personal sí tengo mi favorito de su discografía como solista mi favorito mi disco favorito es el de Remando me encantan todas sus canciones me las sé de principio todas sus canciones y realmente esa es una producción que a mí me latió muchísimo pero bandita yo quiero saber cuáles son tus rolitas favoritas de la discografía de Saúl como solista si te gusta Remando si te gusta Mortal cuáles son las canciones que más te laten porque ya ven banda que se crea un poco de discusión a la hora de que la voz principal de una banda saca su proyecto como solista o alguno de los músicos de la banda saca su proyecto como solista bueno siempre hay un poco de ruido y siempre hay expectativas y todo este rollo yo creo que algo que se ha caracterizado Saúl es que siempre nos ha tratado de dar canciones como que lo más sinceras posibles y lo más claras con un mensaje bastante bastante claro creo que esta canción especial de fuerte aplica mucho en este momento que estamos viviendo nosotros actualmente después de estar atravesando estos días tanto complicados que venimos de un 2020 pues tremendo yo creo que ahorita bandita debemos sentirnos súper agradecidos de haber logrado pasar el 2020 sanos y salvos banda yo espero que tú te me encuentres súper bien y como dice la canción bandita hoy estamos más fuertes que nunca por eso también les quise cantar muchísimo esta canción bandita porque muchas veces los ánimos flaquean y estamos ya a punto de cumplir un año guardaditos banda yo creo que ya cada vez falta menos para que podamos salir de nueva cuenta pero bandita yo te quise cantar esta canción el día de hoy para recordarte que estamos más fuertes que estamos más fuertes que nunca y que sea lo que sea que venga en este 2021 lo vamos a saber sobrellevar y lo vamos a poder superar banda así que bandita estamos más fuertes y más fuertes que nunca como nos lo hace saber Saúl en esta canción bandita banda ya sabes que me encanta leerte déjame tus comentarios aquí abajo y si no te has suscrito suscríbete porque todas las semanas estamos cantando estas rolitas de nuestro rock en español que tanto amamos que tanto nos gusta bandita y como se los mencionaba en mi último video donde les pasaba tips para encontrar su pasión bandita y para encontrar nuestras pasiones banda los quiero ver apasionados del rock apasionados apasionados de este rock que tanto nos hace bien escuchar bandita y que tanto nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas así que banda si te gustó este cover también compártelo compártelo en tus redes sociales para que cada vez seamos más la bandita que estamos cantando aquí juntos cada viernes bandita y recuerda suscribirte y activar campanita de notificaciones para que no se te pasen ninguno de los videos que estoy subiendo y compartiendo contigo cada semana banda así que bueno yo te mando un montón de buena vibra bandita recuerda que estamos más fuertes más fuertes que nunca banda cuídateme mucho te mando un montón de buena vibra como siempre y nos vemos en el próximo video banda pero jamás mi corazón puedas encerrarme entre tu odio que no se te pasen